TITULAR ES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Crítica situación, Antioquia se mantiene en alerta por escasez de oxígeno, consumo desbordado de las últimas tres semanas acabó con la disponibilidad. De persistir la escasez, el departamento se vería abocado a un cierre total de siete días. Crisis en Sopetrán. Así se vio hoy Sopetrán, en el municipio antioqueño, donde el alcalde aseguró que enfermos COVID se le mueren en la calle. Pese al cierre, admite que persisten los brotes de indisciplina. Analizan cierres. Tras la decisión de Sopetrán de aplicar toque de queda continuo hasta el 3 de mayo, otros alcaldes lo están considerando. Municipios de otras subregiones también analizan posibilidad de cuarentena estricta. Otro día crítico. Tercer día con mayor número de muertos por COVID en Antioquia. Este domingo el departamento registró 3.092 nuevos contagios. Las cifras no disminuyen. Esperanzas. Esta madrugada llegaron al país otras 912 mil vacunas de AstraZeneca. Esta semana llegaría otro millón. Antioquia espera recibir 280 mil dosis. Fin de la indisciplina. Fiestas, concentraciones y alto ruido de los vecinos. Características del toque de queda en algunos sectores del Valle de Aburrá. Algunos ciudadanos no toman conciencia. Se quejan. Centros comerciales se quejan por falta de compradores. Aseguran que la reactivación les duró poco y las nuevas medidas los dejaron sin clientes. Abuso policial. Video viral en redes muestra enfrentamiento entre policías y civiles en Comuna 13 de Medellín. Comandancia de la Policía Metropolitana anunció que ya inició las investigaciones pertinentes. Antioqueñita destacada. Una rionegrera de solo 9 años fue galardonada por el Vaticano. Fue la ganadora del primer concurso de los cuentos Laudato Si, promovido desde Roma. Y en deportes. Tito Campeón. El orgullo del Carmen de Viboral celebra su primer título de Vuelta a Colombia. Dominio antioqueño. Equipos de la región dominaron la Vuelta a Colombia. El Team Medellín y el Orgullo Paisa hicieron el 1-2. Goles colombianos. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel volvieron a marcar en el fútbol internacional. Y en la sección del entretenimiento. En delicado estado de salud. El cantante puertorriqueño Willy Colón, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, se encuentra hospitalizado en un centro médico de Norfolk, Virginia, por conmoción cerebral y fractura en una vértebra. Ceremonia no habitual. Esta noche se cumplirá una nueva gala de los premios Oscar, que cambiará su formato por un particular guión que imitará una película en directo. Todos los detalles en minutos.